Una vez más Estoy aquí Me echándote de menos No sé por qué diablos aún te defiendo Si te has enfocado en tratarme mal Aunque me lastimas todavía no aprendo A dejar a un lado lo sentimental No sé por qué diablos estoy tan sensible Me estoy esforzando para no llorar Quiero aparentar que todo va increíble Pero este dolor me empezó a desarmar No sé por qué diablos hostigo Suplicándote que regreses conmigo No sé por qué diablos Mi estado de ánimo Depende de ti No sé por qué diablos escucho Canciones que me lastiman mucho No sé por qué diablos Me duelen las cosas Que puedas hacer No sé Pero duele tu adiós Tu ausencia Tu olvido Duele tu adiós No sé por qué diablos estoy donde mismo Será buena idea largarme de aquí Hacer el amor con un espejismo No es tan especial como hacértelo a ti No sé por qué diablos hostigo Suplicándote que regreses conmigo No sé por qué diablos Mi estado de ánimo Depende de ti No sé por qué diablos No sé por qué diablos escucho Canciones que me lastiman mucho No sé por qué diablos Me duelen las cosas ¿Qué puedas hacer Con él No sé por qué diablos Me cuesta trabajo Desaparecer No se pierdas Mi Sonores 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 Sonores